Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, tristecerá a vivir Eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor, jamás, jamás En una casa, mi vieja, dice que vive un fantasma Era el amor de mi vida, y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa, y mis amigos tan quieren que no hay Porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, dentro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Que me dicen que no hay Que me dicen que no hay Que me dicen que no hay Nunca pensé en enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Si yo siempre decía que nunca jamás me volvería a enamorar Pero al conocerte todo cambió para mí Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré Hoy que por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Y en verdad te amo Y en verdad te amo Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere en mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, paso noches imposibles sin calor, cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, son las noches imposibles soñándote. Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor. Amor, perdona si te llamo a estas horas. No puedo ni dormir, quería hablarte, no sabes cuanto bien, me haría escucharte, te quiero amor. Si tú supieras mi amor, cuanto te extraño, muy tarde he comprendido que fue mi error. Mas no quiero perderte hoy, que sé que te amo, sabes cuanto he llorado por ti, desde el día que te perdí. Te juro me siento mal, yo no quise estimarte así, no sé cómo fui capaz de herir tu corazón. Sé que fui un tonto al engañarte, perdóname, te prometo que jamás volveré a fallarte. Me están matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor, porque ya no puedo más soportar esta soledad. Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón. Te juro estoy arrepentido, solo espero me perdones, mi amor. Si vieras como me duele, que no tomaras en serio mis sentimientos. Si vieras como me duele, que no tomaras en serio mis sentimientos. Si vieras como me duele, que no tomaras en serio mis sentimientos. Si vieras como estoy, sabiendo que no te tengo, quisiera que te metieras un poquitito aquí en mi pensamiento. Para que vieras como me duele, que no tomaras en serio mis sentimientos. Para que vieras a este amor, como desgala por dentro. Si vieras como me duele, ay, ser yo tu juego de amor. Que tan solo represente Dios, tu pasatiempo mejor. Si vieras como me duele, como consumas mi Señor. Si aunque siempre siento que te voy a perder, pero soy necio en querer. Si vieras como me duele, como me duele tu amor. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después llorando pronuncio tu nombre y vuelvo a decir. ¿Cuándo te tendré? ¿Cuándo te tendré? ¿Cuándo te tendré? Para siempre aquí conmigo. Para ser feliz como nunca fui. Yo quiero vivir contigo. ¿Cuándo te tendré? ¿Cuándo te tendré? Música Aún no puedo resignarme de buscarte y no encontrarte porque Dios lo quiso así. Vivimos tantas emociones y a nuestro mundo de ilusiones hasta aquí llegó su fin. Y ahora que ya no te tengo, ya no sé si voy o vengo, solo sé que no estarás. Y con un nudo en mi garganta, mis palabras en quebrantan y no te alcancé a decir. Tú, eres aquel que me decías que me quería. De aquel que me decías que me decías que me decías. De aquel que yo me encariñé de día en día, hasta que todo se terminó. Sí, ahora comprendo que fue todo una mentira y que regrese tú me pides todavía. No, mi corazón nunca intentó enlacivarte. Esa ilusión era tan solo conquistarte y que regreses junto a mi le pido adiós. Sí, yo reconozco que he tenido mis errores. Por eso mismo te suplico y me perdones, para que así nos dejemos de sufrir. Sé que mi amor se fue muy lejos, esta vez me abandonó. Y si alguien la ve, voy a pedirle que esto le diga, por favor. Que la quiero, que la quiero, que la espero y lo cuesto. Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, mucho he llorado. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me han secado. Desde aquella tarde me sentí cobarde cuando ella se fue. Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, que mala suerte. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, siento la muerte. Desde que se fue, me dejó y se fue. Pues la quiero, yo la quiero, y me muero por su amor. Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas. Y yo, ya no tengo lágrimas. Yo sé bien que estás pensando en mí, hoy lo sentí. Porque nadie me ama como tú, ni me besa tanto como tú. Me haces vivir. Eres fuego que me hace vibrar, una lámpara en la oscuridad. Eres luna cuando ya no hay sol, me haces feliz. Tus palabras me hacen suspirar, yo te quiero cada día más. Y te extraño cuando tú no estás. Es que te amo, mi vida. Cuando sientes el amor, lo siento yo. Es que te amo, mi vida. Solo tú me haces feliz con tu amor. DJ Rodolfo Montiel. Esa tarde gris tan bella, tan bella porque tu presencia todo lo hacía ver hermoso, y tu rostro iluminó la tarde gris. Y la lluvia se dejó caer como gotas de llanto tal vez, de alegría cuando vio nacer el amor. Y las horas pasaron a ti, y el momento que me hizo feliz, tuve al fin que dejarlo pasar, fue un error. Debí decirte tantas cosas que me pude imaginar, pero no me salía nada de lo que pude pensar. Y solamente tonterías son lo que logré expresar. Hoy yo no sé qué piensas linda de mí ahora. No sé qué piensas linda de mí ahora, y te amo a ti, y la lluvia cuando vio, ni la lluvia cuando vio, ni la lluvia cuando vio, ni la lluvia cuando vio. Me hace daño pensar en ti Tengo que reconocerlo Y hace par que ya te perdí Olvidar tu amor pretendo Ya no quiero seguir así Es difícil, debo hacerlo Yo te tengo que arrancar de mí Me costarán muchas lágrimas Muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás Yo te tengo que olvidar También debo pensar en ti Que tú feliz que no te estás Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar Esta loca pañón por ti Desaparme de tu amor No sé cuánto dolerá Pero tengo que olvidarte Yo te tengo que olvidar También debo pensar en ti Tú feliz que no te estás Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar De esta loca pañón por ti De esta loca pañón por ti Desaparme de tu amor No sé cuánto dolerá Pero tengo que olvidarte De esta loca pañón por ti Gracias por ver el video.